Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Y ya no quiero que me mire Me molestan tus caricias, me avergüenza Todo lo que hablan de ti Por eso ya deja libre mi camino Déjame vivir tranquila que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Eso Llora corazón Llora por todos los cholos mentirosos Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Y ya no quiero que me mires Y ya no quiero que me beses acá Deja libre mi camino Me fascinó tu presencia Déjame vivir tranquila que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Muchas gracias